Bien Bien ¡Mira! Arribles jugaron, no sé si te lo... Gracias. No, de nada, perdónenme, pero... ¿Me da un aliento? En serio, en serio. Una cosa muy fea. ¿Un aliento me da? ¿Estás grabando? Sí, por supuesto. Bueno. Todo queda documentado. ¡Qué mal, eh! ¡Uhhh! ¡Esto es loco! ¡Bien! ¡Esto es loco! ¡Esto es loco! ¡Esto es loco! Me reiría mucho. Yo me reiría mucho. Yo me reiría mucho. Me da la cara del tío. ¿Qué? Me da la cara del tío. Sería bueno saber dónde está Camila. Sí, ¿no? Sí. Punté las fiores, ahora le voy a preguntar cómo. ¡ Punté? Gracias. Gracias. Gracias.